Muchas gracias. Lupita es una madre soltera. Gana 15 mil pesos al mes, es de clase media. Tiene una hija, Mari. Lupita está convencida de que lo mejor que puede hacer por su hija es darle una buena educación. Por eso, realizando un gran esfuerzo, decide inscribirla en una escuela particular. Paga cuatro mil pesos al mes de colegiatura. Es una gran proporción de su ingreso. Con esto, no solo está ayudando a su hija a forjarse un mejor futuro, está despresurizando al Estado, quien sería el obligado primigenio para dotar de educación a su hija. Sin embargo, en el marco jurídico actual, únicamente podría llegar a deducir 12 mil 900 pesos al año. Y eso a lo mejor, porque eso no está en la ley del impuesto sobre la renta. Eso está en un decreto del Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda del año 2013. Mismo que en cualquier momento podría modificarse para disminuir el monto de la deducción o inclusive llegar a desaparecer. Por eso estoy proponiendo en esta reserva, y el Partido de Acción Nacional está haciendo, incluir una fracción novena al artículo 151, para que establezca con certeza en la ley del impuesto sobre la renta la deducción personal de las colegiaturas que se paguen en la educación básica, media y superior, sujetándose al límite general. Es de elemental conciencia impulsar a los hijos, a los padres, a la sociedad, que una mejor educación a sus hijos. Justamente este asunto lo platicaba con mi amiga Mariana Gómez del Campo, antes de subir a tribuna, y platicamos de la importancia de impulsar este tipo de acciones. Yo estoy convencido que en su fuero interno, cada una de ustedes y cada uno de ustedes está convencido de esta propuesta. Les pido, y me atrevería incluso a decir, les suplico, puedan llegar a votarla a favor, por el bien de tantos padres y madres mexicanos que luchan por dar una mejor educación a sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Torre Blanca. ¡Gracias!